Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo configurar tu documento Word para que el texto no pase a la otra página, como veréis a continuación, sino que se cambie todo el párrafo junto. Como veis, si yo sigo escribiendo en este mismo párrafo, se cambia la línea, pero no pasa todo el párrafo. Bien, para configurar esto, haremos lo siguiente. Seleccionaremos todo el párrafo, pulsaremos doble clic o botón derecho, si tenéis Windows, y pulsaremos sobre párrafo. A continuación, lo que vamos a hacer es irnos al menú de línea y saltos de página, y ahora vamos a utilizar y vamos a pulsar la opción de mantener con el siguiente. Mantener las líneas juntas. Y le damos a OK. De este modo, como veis, una vez hemos escrito suficiente como para saltar de página, ha saltado todo el párrafo junto. Si elimináramos todo esto, que hubiese en el documento anterior ya estaría, pero si aquí seguimos escribiendo, veremos cómo pasa directamente todo el párrafo junto. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.